Mónividente deja sorprendidos a muchos y asegura, Julian Hill saldrá del clóset. Y es que la cubana Mónividente ha dejado a muchos con la boca abierta al tener varios aciertos con sus predicciones. El último de ellos se refiere al sismo que ocurrió en México el pasado mes de junio, de 7.5 en la escala de Richter. Ahora, ella dio una predicción sobre el actor Julian Hill. Durante el programa Aquí Contigo, la famosa vidente hizo diferentes predicciones para el mes de julio, pero una de las que llamó mucho la atención fue la relacionada con el actor argentino Julian Hill. De acuerdo con Mónividente, Julian anunciará que tiene una relación con un hombre. Y dijo, yo creo que le ha pasado tan mal con las mujeres que dijo, bueno, vamos a darle con un hombre. Sí, no creo que tanto salir del clóset porque él es muy varonil, pero a lo mejor vamos a descubrir cómo lo hizo Pablo Alborán, que tiene una pareja hombre y que sea feliz completamente. Sobre la situación del actor con la actriz Marjorie de Sousa y su pequeño hijo, Matías Gregorion, destacó que ella ve que Julian perderá la custodia y no se va a poder arreglar, pero se convertirá en abuelo de gemelos. ¡Gracias! . Gracias por ver el video.